Vamos a empezar con algo que tocamos en 1997, a finales del 97 ese tema, como me gustaba tocarla cuando estaba yo chamacho Para la espampanante Miriam y mi niño el hueso es uno, toda la huesomanía, mirá, la famosa Miriam, al espampanante, mirá, con todo cariño Para todos los cuallos negros, un saludo a mi compadre, el comandante Noxer, la festejada Chacala, el Uva, el Poque, el Cocol, Geo, Chabelote, el Vaquero, el Rocas, Guasovsky Para John, Karina, Fabi y el Chiquilín, que bonito homenaje le hicimos al más sabroso el viernes pasado, mucha gente se quedó con la boca abierta, que bonito homenaje Un saludo a toda la familia Martínez Y vamos a empezar Con la cumbia afro Esta noche para empezar La máquina Llegó la música con piano y con sabor Cumbia afro Que venga ese ritmo Allá 1997 Solidarios de paz Mininga Yessi La chica cumbia Somos amor, 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 Iván El Pelún Juniors de la 25 Hermanitas El Gallín y la Nena El Gallín y la Nena atraviesan Yaret Pianey Copetes Sibonella 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 Revés Giovanni San Miguel Sibonella 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 Aranji Sibonella 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 Allá Inocente Sibonella Sibonella 역시 Gomes Valladorman barata Sibonella Sibonella � Pinche cubota de Torres Díez Dale, Toby No te oigo, Toby Venga, los amores Todos los borrochos de la mente Puma, Marianita, el huevo, con el botija y las rodas Viriña, aquí Cumbia, afro Para vosotros, Jesús Sabo, la pollita y el borique La bestia, rod y sabor Sabada Tomo los budas de la libertad Mira que sabroso De la chica De los chocos sabrosos A la chica Ahí está la gallina de San Bosco Tomo los budas de la libertad Para mi comadre, Chobis Su linda Alejandro Martínez Gallegueros Del sabor Afrofuglia Afrofuglia Siempre falla Siempre falla La mano de Aguantepec Todos los chicos que dicen Para mi comadre, Chobis Los chocos sabrosos Y vos, vos, vos Ya llegó Adrián Luna Para mi niña Marisela Hicimos Belchito El proyecto llamado Pai ¿Saben? Ya llegó mi carnal Le reveló toda la música Peruana Mi comadre Flamas Siempre con el día Estás grabando Gracias Los flamas